¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía Lo que tú has dicho conmigo, señorita Pero también no me lo sabía Me lo sabía, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me lo sabía, señorita ¿Quién eres tú?